Bienvenidos a los resultados de Costa Rica, lunes 12 de septiembre del 2022 Nuevos tiempos Y el número ganador es, 2, 9 Y la bolita para la modalidad de nuevos tiempos reventados es, 3 monazos Y el número ganador es, 8, 6, 9 ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana Para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, videos con resultados anteriores